¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ha dejado crecer un entorno que ha destrozado la casa de la vecina? ¡Una avalancha de tu ladera ha arrasado mi casa! ¡Mi jardín, mis artes japoneses y el bebedero de pájaros forman parte de mi salón! Las personas como tú tienen que crear, porque si no, sois una amenaza para la sociedad. Me ha surgido algo inesperado, solo de pensarlo se me acelera el corazón. He elaborado un plan. ¡Bernadette! No te imaginas lo que ha pasado. Ha desaparecido. Bernadette se ha escapado por una ventana. Hay una solución a todos tus problemas. Vuelve a trabajar de una maldita vez. Me han propuesto un proyecto enorme y voy a tener que irme a la Antártida. Es el doble de duro de lo que cualquiera se imagina. Con largos periodos sin dormir y mucho ejercicio. Llevo entrenando para eso los últimos 20 años. Es el momento de empezar mi segundo acto. Así que abrid paso porque estoy a punto de merendarme la vida. La dominación mundial es despiadada.